No sé, los mundos son de ganar tu corazón y de ti irán por ti. Para mí son su voz, a la mano que esté en el mundo que llega por ti. Tierra los ojos, ahora olvida lo que ves. ¿Qué es lo que sientes? Mi corazón. Ven aquí. ¿Tu corazón? ¿Lo ves? Somos idénticos. Que el chat no logra entenderlo. Pues yo haré que lo entienda y será el mejor sitio de todos. Seguro que sí. No esperaba este momento y por fin se echó real. Mi cabeza da mil vueltas. Porque vivo la vida que siempre soñé. Después tú ha valido la pena. Es tan distinta que me hace desear conocerme más. Suave piel, algo huele de no vi nada. Eso fue. Eso es tan distinta que la que estoy siente con el cacho. No sé qué. Yo lo voy a poner en el cacho. Unre una religión. ¡Suscríbete al canal! No es una vez normal Si no vieras, me creerías Sé que te encantará ¡Eso es eso! ¡Eso es eso! ¡Eso es eso! ¡Eso es eso! ¡Profesor Kane, atrás! ¡Cleito, no! ¡Cleito! ¡Cleito! ¿Nos conocemos? ¡Mira! ¡Toma, es que sabe mi nombre! ¿Qué cree Cleito? ¡Significa disparo! ¡Jane! Sí, hola, Carla ¿Y qué? Lo que decía de la intimidad ¿Qué está haciendo? Mira, mira, oye Mira, se mueve como un semio Pero parece un hombre Quizás sea el eslabón perdido ¡Sí! Con el eslabón que nos lleve a los gorilas Soy que jamás viví Detrás del sol, detrás del mar Que habrá de nuevo en el horizonte Quiero saber que me enseñes Quiero saber lo extraño que es tu amor Y te vas, que entiendas Lo que es tu amane, lo extraño que es tu amor Desablamar Protecciones Y que si no yo te enseñas Y que si no yo te hará pedra de pabla Yo, lo siento No quería hacer que... Solo te pedí que protegieras a esta familia Y tú nos has traicionado ¡No! 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 ¡Vosotros llevamos lo que podáis salvarnos! ¡Yo iré a ver si puedo respalarnos! ¡Salvados! ¡No! ¡No! ¿Dónde? ¿Verdad? ¡Esto es el desafío! ¡Vamos! ¡Disparad! ¡Sé un hombre! ¡No un hombre y no tú! ¡Esto es el desafío! ¡No un hombre y no tú! ¡No un hombre y no tú! ¡Gracias! ¡Ostroke! ¡No somos! ¡No somos! ¡Otro esarte sans canonessential! ¡Vamos! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.